Ustedes están muertos ¡Como! ¡Más allá! ¡Bravo, bravo! ¡Como! ¡Yes! ¡Ajá! ¡Eko mune de kinjen podu me festu! As mi shok se kam dhe veti di ka përbëshku Me shok e me shoqe, une uza teta Të shok diskotek, una knaq unjeta Happy best day to you, happy best day to you Urivedet lidia, urivedet lidia ¡Bravo! ¡Yes! ¡Ajá! ¡Yay, day, day! ¡Bravo! ¡Bravo! Eko mune de kinjen podu me festu As mi shok se kam dhe veti di ka përbëshku Me shok e me shoqe, une uza teta Të shok diskotek, una knaq unjeta Happy best day to you, happy best day to you Urivedet lidia, urivedet lidia Bravo! ¡Bravo! Oh, famala, mamala, mamala, famala, 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 minha lílai, oh famala ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!